La comisionada residente Jennifer González sometió un proyecto ante la Cámara de Representantes para convertir a Puerto Rico en Estado. El proyecto 6246 se titula el Puerto Rico Admissions Act of 2018 y le tuvo que poner el 2018 porque el año pasado había sometido un proyecto con el mismo título. Ese proyecto propone un proceso. La primera parte del proceso es convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado, que deje de ser un territorio no incorporado y pasarlo a ser incorporado. ¿Y por qué la importancia de eso? Por lo menos por dos razones. Una, porque da la impresión de que no hay vuelta atrás una vez comienza por esa dirección. Y segundo, porque puede producir un cambio en la mentalidad de los que no son estadistas en Puerto Rico en el sentido de que eso es inevitable, así que no queda más remedio. Que ir en esa dirección. Porque es que ese concepto de incorporación no es un concepto que está diseñado por ley. Eso fue un invento del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 1901 para justificar el colonialismo. Eso no existe en términos de leyes. Eso es un concepto de precedentes jurídicos. La otra parte del proceso es crear un task force, un comité congresional con nueve congresistas, incluida la comisionada residente, para producir el proceso de transición hacia la estadidad. Y ya entonces, en el 2021, finalizaría el proceso con el decreto del presidente de que Puerto Rico se convirtió en Estado. Fíjese que la fecha es para enero del 2021, justo después de las elecciones del año 2020. Así que es evidente que esto está diseñado, por lo menos parcialmente, para convertirse en un tema de campaña de las elecciones del 2020, si es que el proyecto sobrevive hasta allí. El proyecto de la representante o la comisionada residente Jennifer González se basa en cuatro fundamentos. Primero, alega que Puerto Rico ya ha pedido la estadidad a base del plebiscito del 2012 y el plebiscito del 2017, y que hay 61% y 97% en cada uno de esos plebiscitos a favor de la estadidad. Eso es un fundamento falso, porque en Puerto Rico no hay 97% de votos a favor, ni 61%. Eso lo sabe ella, eso lo sabe todo el mundo. Eso no es democracia, eso es una manipulación de los números. Pero en eso es que se fundamenta esencialmente este proyecto para alegar que hay un apoyo masivo hacia la estadidad. Otro de los fundamentos del proyecto es que la estadidad es buena para la economía de Estados Unidos. Eso me parece que es una premisa muy astuta, muy inteligente, porque al fin y al cabo, si el Congreso va a aprobar, y el presidente van a aprobar la estadidad para Puerto Rico, tienen que convencerse de que eso les conviene a ellos. Ahora, el proyecto no explica por qué, solamente lo enuncia. Dice que va a ser bueno para Estados Unidos, pero no da más detalles. Otro de los fundamentos del proyecto es que la estadidad va a ser buena para la economía y la sociedad de Puerto Rico. Eso es algo que se ha debatido mucho aquí, pero el proyecto lo menciona. No indica exactamente por qué va a ser bueno, no da detalles tampoco. De hecho, lo pone básicamente en la misma oración en la que dice que va a ser bueno para Estados Unidos. Y el otro fundamento del proyecto es el tema de la igualdad, de que aquí hay ciudadanos estadounidenses que están en desigualdad de condiciones comparado con los ciudadanos estadounidenses de los 50 estados. Inclusive le llama a Puerto Rico colonia y dice que el Congreso le ha fallado a Puerto Rico. Y eso, si vamos al área de las posibilidades de que se apruebe el proyecto, pues probablemente va a tener problemas. Porque es poco probable que el Congreso apruebe un proyecto en el que diga que ellos tienen colonia, en el que diga que ellos han fallado hacia uno de sus territorios. Así que en el mejor de los casos eso se eliminaría del lenguaje del proyecto. En el peor de los casos eso sería lo que provocaría que para mucha gente sería inaceptable aprobar un proyecto como ese. Hablando de probabilidades también, el proyecto tiene 37 coauspiciadores y eso es un número bastante alto. En eso la comisionada fue exitosa en conseguir un número de congresistas, de representantes de ambos partidos que firmaran para que el proyecto se pueda ver. Pero hay que tener cuidado con ese número. Primero, el hecho de que un representante coauspicie un proyecto no quiere decir que va a estar a favor de ese proyecto ni que apoya el proyecto mismo. Lo que ese representante apoya es que se discuta el proyecto. Por otro lado, 20 de esos representantes, también a su vez, la comisionada residente les ha coauspiciado proyectos a ellos. Es decir, esto es un quid pro quo y esto es una estrategia que se hace mucho en el Congreso. Yo coauspicio tu proyecto, tú coauspicias el mío. Eso no me compromete ni a mí ni a ti a que vamos a votar a favor de esos proyectos. Y en eso la comisionada ha sido muy activa porque ella ha coauspiciado más de 150 proyectos de otros representantes y evidentemente gran parte de la intención es después recibir a cambio ese coauspicio. Por ejemplo, ella ha auspiciado proyectos que tienen que ver con Taiwán y cosas que no tienen absolutamente ninguna relevancia para Puerto Rico. Entre esos coauspiciadores también están los cuatro delegados de los otros territorios, Islas Vírgenes, Guam, Samoa. Está también delegado de las Islas Marianas del Norte. Esas son personas que a la larga no tienen voto para este tipo de proyectos. Así que se ve bien como coauspiciadores, pero tienen poco peso político porque no están entre los 435 representantes que votan. Y es que a la larga de lo que se trata es que esto es un problema político. Esto no es un problema legal. El proyecto no menciona para nada el tema de la identidad de Puerto Rico, el tema de la cultura, el tema del idioma. Y todos sabemos que en Puerto Rico el debate sobre la estadidad, sobre la independencia, sobre el territorio, todo tiene un componente muy grande sobre ese asunto. El proyecto no lo menciona para nada, como si eso estuviera resuelto. No está resuelto. Y no es verdad que haya 97% ni 61% a favor de la estadidad. Eso es una manipulación de los números. Y los congresistas no son tontos. Ellos saben que aquí no hay 97%. Si el Congreso aprueba un proyecto a favor de la estadidad para Puerto Rico, es porque ellos quieren hacerlo y quieren imponerlo. No es porque ellos piensen que aquí hay un apoyo masivo, porque ellos son como políticos muy astutos. Ahora, mientras no haya un apoyo real, contundente, no manipulación de los números, un apoyo claro hacia la estadidad mayoritario, porque sabemos que la estadidad tiene unos números muy altos en Puerto Rico, tiene casi la mitad, no tiene la mayoría. Ah, eso podría pasar. Claro que podría pasar. ¿Que el Congreso podría darle la estadidad a Puerto Rico? También podría pasar. Eso no es imposible. Parece bastante difícil ahora mismo, históricamente ha parecido, pero eso no quiere decir que sea imposible. Pero mientras el movimiento estadista no consiga convencer a la mayoría de los puertorriqueños de que quieren la estadidad, eso no va a suceder.